Hola amigos y amigas, soy Percio Checo, artista visual. Bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube. Hoy estaremos mostrándole el parador fotográfico de Río San Juan, en el cual yo trabajé también, conjuntamente con el colectivo artístico Team Shaggy. Encima del rompeolas, justo al finalizar la calle Sánchez del municipio de Río San Juan, encontramos el parador fotográfico, una verdadera obra de arte patrocinada por el Ayuntamiento Municipal y su alcalde Alan Checo. A principio de cada palabra, las letras están enfatizadas con algún elemento, como un pulpo enredado en la R, una garza en la I, un caballito de mar en la S y un anzuelo en la J. Representa un fondo marino y al mismo tiempo un banco de corales, donde se exhibe una gran variedad de especies marinas tales como pulpos, cangrejos, peces, conchas, estrellas de mar. Este parador está muy bien ubicado con el mar de fondo, donde se pueden observar tanto los hermosos atardeceres, como la salida de los pescadores cuando se dirigen cada día en busca de su sustento. y al Antesin. Atinge. Atinge. Gracias por ver el video. 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 Gracias.